Música Escucha, escucha esos niños, todas las mañanas salen a molestar Cada mañana están gritando, ya no sé qué hacer con ellos, ya estoy cansada Martita, ¿y por qué te molesta eso? Así son los niños Mejor, calmadita te ves mejor Te voy a hacer un tecito mejor para que te pase la situación Niños, niños, dejen de jugar con esa pelota, no quiero problemas con los vecinos Dejen de estar haciendo ruido también Y escuchaste Mateo, ten cuidado o si no tu mamá te puede regañar Ay no hombre, no exageren, nosotros estamos jugando bien Ey Mateo, dale más fuerte a esa pelota que parece que no has comido Sí, demuestra tu poder Así que no he comido, eh Vamos a ver si pueden detener este tiro Prepárense Ya quebraron los vidrios Te había dicho Salvador Marta, Marta, tranquila, tranquila, te vas a enfermar Ya estoy cansada de estos niños, mira que me quebraron el vidrio y a saber para dónde fueron Marta, tengo que buscarlo Marta, tranquila, tranquila, mira como Jesús perdonó, recuerda esas lindas lecciones Mateo, ¿qué hiciste? ¿Yo? Sí, tú tiraste la pelota, fue toda tu culpa No, culpa mía no es, culpa de todos, es todos estamos jugando a la pelota Bueno, hay que pedirle perdón a don Salvador por su ventana Yo nunca le pediré perdón, él jamás no va a perdonar ¿Para qué perder el tiempo? Hola niños, hemos estado presenciando una historia con un desenlace terrible Bueno, al menos hasta el momento, qué malo que estos niños no quieran pedir disculpas ¿Saben ustedes qué es el perdón? El perdón es un valor muy importante, es una acción La acción de disculparse por un daño cometido Y al mismo tiempo, es la acción de perdonar al que te ha hecho daño por las ofensas que causó Ah, y muy importante, quien perdona, renuncia a la posibilidad de venganza ¿Saben qué? Dios desea que nosotros nos perdonemos todas nuestras ofensas Nuestro amiguito Mateo tiene temor, pero aún así debe atreverse a disculparse por esa ventana quebrada A veces a nosotros también nos da temor pedir perdón Simplemente porque tememos que las personas a quienes les pedimos perdón no quieran hacerlo Pero la Biblia nos anima en Mateo 5, 23 y 24 Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar Y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti Deja ahí tu ofrenda delante del altar Y ve, reconcíliate primero con tu hermano Y entonces ven y presenta tu ofrenda Es muy importante no solo perdonar Sino también pedir perdón cuando somos nosotros los que hemos causado algún tipo de daño a los demás Es así como Dios hace con nosotros Nos perdona cada vez que nos arrepentimos Le pedimos perdón por nuestros pecados Creo que nuestros amiguitos no se quedarán así Se animarán a seguir el consejo bíblico Veamos cómo termina esta historia ¿Saben amigos? Yo creo que debo pedir perdón por el daño que he causado Pero sabes Mateo, no solo fue tu culpa Todos estábamos jugando a la pelota Sí, sin importar, vamos a ir a pedir perdón contigo Pero si don Salvador no nos perdona Yo sé que Dios sí lo hará ¿Saben qué les parece si ahora más antes de ir a pedir perdón? ¡Sí! Y Dios nos dará mucho valor Señora Marta, queríamos disculparnos por quebrar su vidrio Sí, sí, perdónenos Marta, ¿cómo puedes negarle un perdón a los niños? Tienes razón, voy a perdonarlos Señora Marta, yo tenía unos dineritos ahorrados Para comprar unos juguetes que yo quería Pero ahora que ha quebrado su vidrio Le voy a pagar con ese dinerito Hijito, no tengas ninguna pena Le voy a devolver la pelota Y no vuelvan a quebrar otro vidrio Tengan mucho cuidado para jugar Y la próxima voy a ir con ustedes a jugar Gracias señora Marta ¿No les parece que la historia ha tenido un final muy feliz? Quiero invitarles a que de ahora en adelante Tengan siempre presente lo importante que es Perdonar y también pedir perdón Ya verán cuán felices serán Cuando su corazón se sienta tranquilo Al haber ofrecido perdón Sabiendo que Cristo Jesús hace lo mismo con nosotros Y por eso nos dice en Colosenses 3.13 Sopórtense unos a otros Así como el Señor los perdonó Perdonen ustedes también ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!